Para mí la pornografía es uno de los más grandes errores en cualquier relación. Es mejor que alguien decida estar contigo porque quiere y no porque te necesita. Yo creo que nadie que esté vivo o muerto merece de ser idealizado. Pero hay que saber si en realidad lo amas o estás obsesionado o hay un capricho. No piensa que el amor es un laboratorio de pruebas. Si no me das lo que quiero, me voy. Y eso no se trata así porque el amor representa mucho sacrificio. Es mucho trabajo. El amor al final es una decisión. El milagro es decidirlo todos los días y representa mucho trabajo. Es unir pactos, es estar siendo creativo, es conquistar a alguien 31 veces al mes. O sea, es mucho, es mucho trabajo, la verdad. Pero algo importante, más allá de soltar, porque es muy fácil decirle a alguien suelta, suelta lo que amas. Yo creo que alguien que ama algo, solamente un cobarde deja ir lo que ama. Pero hay que saber si en realidad lo amas o estás obsesionado o hay un capricho. O sea, si esa relación es un capricho. Luego hay que preguntarse a uno mismo por qué está con esa persona. Es mejor que alguien decida estar contigo porque quiere y no porque te necesita. O sea, uno tiene que decir, ok, yo estoy con esa persona porque en realidad lo amo, no porque lo necesito. Otra razón importante a analizar es si alguien se va a ir, que se vaya, pero que no se quede en la mitad de la puerta porque esa gente estorba. ¿Como que sí? ¿Como que no? No, porque estorba. Ay. Ay. Yo creo que al final, Daniel, a la nota de voz de la señora debe decir, mira, señor, yo soy Daniel Vázquez del Mercado, pero no soy Walter Mercado. Daniel, pero por ejemplo, tú que llevas más de 20 años con tu esposa, ¿cómo hacer para después de tantos años las personas que tienen su hogar, su familia, mantener ese mismo amor, mantener la llama del tema sexual? Bueno, sí. Sí, sí, porque es que en el amor también se va hacia ese lado. No, 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 es muy cierto. Hay temporadas. O sea, todavía le ruge, ¿o no? Sí, 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 sí. Eso es tan inquebrantable. Eso es así, querido. Eso es así, eso es así. Todavía sigo quebrando los huesitos. Y lo bueno es que Hacienda, que no vaya a descender porque ahí sí nos jodemos todos. Se jodió la vaina, imagínate eso. Mira, nosotros siempre... A mí ella me sigue gustando con los cinco sentidos, la verdad. Uno pasa por temporadas. Y uno tiene que cuidarse. Uno tiene que mantener la ternura, el romanticismo. Yo sigo llegando a casa con flores. Y conozco a mi esposa, sé también lo que enciende en ella y soy respetuoso también de esos momentos. Y ella también se procura, ¿no? Nos decimos las cosas bonitas, el romanticismo. Y creemos que hacer el amor va más allá de los gemidos y del erotismo, de la lujuria que uno pueda tener por el otro. ¿Lo que se han visto en películas? No, en nuestro... No, eso no, Tacho. ¿Sabes qué, querido? Para mí la pornografía es uno de los más grandes errores en cualquier relación. ¿Por qué? Porque eso es una mentira. Eso es un producto. Primera, no todos los órganos miden 25 centímetros y no todos los órganos huelen rico como parece estar ahí. Y todos los fluidos tampoco saben bien. Eso es una realidad, ¿no? Confirmo. Eso es una realidad. Y esa mentira de que una pareja puede durar 45 minutos haciendo el amor tampoco es una realidad. Reconfirmo. Y aparte, cuando tú ves una película por uno con tu pareja, comparas a tu esposa con esa mujer. Y esa mujer te compara a ti, también con ese hombre. Y ahí es donde uno pierde el año. Y bueno, la verdad es que sí. O sea, uno edificarse con el otro, hacer el amor, es un acto de hacerse una sola carne. Y es algo muy fuerte, es algo muy poderoso. Ahora, mantener esa llama encendida hay que ponerle mucha voluntad. Hay que ponerle... Es un milagro. ¿Y cómo? Sin ver películas o sin esas maneras. ¿Cómo se podría? Bueno, primero uno tiene que blindarse de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque el mundo, las redes sociales, está repleto de estímulos. Eso es una realidad. Uno se mete a las redes sociales y uno tiene que ser sensato con uno mismo porque hay mujeres que pueden ser amazónicas, preciosas. Y uno tiene que entender que le enciende a uno también esa imaginación. Y uno tiene que ser consciente al igual, por supuesto, que las mujeres y los hombres. En nuestro caso, hay algo fundamental en la ecuación y es Dios. Nosotros creemos profundamente en esa ética, en ese decálogo moral. Usted en Inquebrantables lo decía y me pareció muy bacano de Daniel que sube a Angita, Angita es su esposa, la sube al escenario y dice, en mi matrimonio somos tres. Sí, señor. Angita, Dios y yo. Sí, porque cuando nosotros dos no queremos resolver las cosas. Así decía San José, en mi matrimonio somos tres, María, la paloma y yo. Pero explica, tú te puedes imaginar en esa época explicar eso. Difícil. Imagínate, no, es que mi esposa fue el Espíritu Santo. ¿Quién es el papá? No, el Espíritu Santo. Sí, claro, mi hijo. Así le dicen. Así le dicen.